En esta lección vamos a aprender cómo llevar a cabo el producto de matrices. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno pues vamos a continuar aprendiendo un poco más acerca de las operaciones que podemos realizar con matrices. En esta ocasión, bueno pues vamos a aprender cómo llevamos a cabo el producto de dos matrices. Ya habíamos visto el producto escalar, incluso tenemos ese producto en el cual cada elemento se multiplica por el elemento en la posición correspondiente de la otra matriz. Pero bueno pues ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo esto del producto entre dos matrices, que es un tema muy muy importante. Realmente es un tema sencillo, pero es un tema muy muy importante porque en Machine Learning, en Inteligencia Artificial en general, bueno pues la utilización de vectores y matrices es algo que hacemos constantemente y hacer el producto ya sea de una matriz con otra matriz o de un vector contra una matriz es algo que también se lleva a cabo frecuentemente. Independientemente de que nosotros estemos utilizando alguna biblioteca, algún framework de inteligencia artificial que ya lleve esto codificado, bueno el saber cómo es que se realiza nos va a permitir entender más fácilmente qué es lo que está sucediendo. Para esto primero tenemos que seguir una regla, una regla que es importante. Vamos a suponer que tenemos dos matrices, no he colocado contenidos para que sea fácil de explicar. Entonces suponemos que tenemos dos matrices, una de esas matrices es de tamaño m por n, es decir va a tener m filas por n columnas y la otra matriz es de tamaño n por p, n filas por p columnas. Ok, ahora para que nosotros podamos llevar a cabo el producto entre matrices, la cantidad de columnas de la primera matriz debe de ser igual a la cantidad de filas en la segunda matriz. Si esta condición no se cumple, entonces nosotros no podemos llevar a cabo el producto de matrices, ok, sumamente importante. La cantidad de columnas en la primera matriz debe de ser igual a la cantidad de filas en la segunda. Es algo que ustedes deben de verificar antes de empezar a llevar a cabo sus operaciones y es algo que también tienen que considerar cuando vayan a hacer ya sus aplicaciones como tal, en las que estén utilizando producto de matrices. Muy bien, supongamos que entonces nosotros tenemos esta condición ya cumplida, ¿qué sucede? Bueno, pues que este producto de matrices nos va a generar una matriz nueva, pero ¿qué dimensiones va a tener esta matriz nueva? Bueno, pues va a tener m filas, es decir, la cantidad de filas que tiene la primera matriz y p columnas, la cantidad de columnas que tiene la segunda matriz. Entonces, si yo estoy multiplicando una matriz de m por n con una matriz de n por p, mi matriz resultante va a ser una matriz de m por p, es el tamaño que tiene. Algo que también no deben de olvidar cuando estén llevando a cabo el producto de matrices es que el producto de las matrices no es conmutativa. No es lo mismo multiplicar la matriz a por b que multiplicar la matriz b por a independientemente de que se cumpla o no se cumpla esta condición. No es lo mismo, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Entonces, por favor, mucho cuidado, mucho cuidado con eso para que no vayan a tener ahí algún problema. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la mecánica para llevar a cabo el producto de matrices. Aquí se los voy a explicar. Para que sean fáciles de comprender los pasos, he colocado en una matriz números y en otra matriz letras. Entonces, tenemos nuestra primera matriz. Esta matriz es de 3 por 2, 3 filas por 2 columnas y la vamos a multiplicar por la matriz verde que esta matriz es de 2 filas por 2 columnas. Entonces, lo primero que hacemos es verificar que la cantidad de columnas en la primera sea igual a la cantidad de filas en la segunda. Si corresponde, 2 y 2. Muy bien, podemos llevar a cabo el producto de matrices. Y la matriz que vamos a tener como resultado va a tener 3 filas con 2 columnas. Entonces, preparamos el espacio que vamos a necesitar para llevar a cabo el producto. Entonces, aquí tenemos espacio suficiente, 3 filas con 2 columnas. Muy bien, ¿cómo vamos a proceder entonces? Bueno, pues el asunto es muy sencillo. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de la primera matriz las filas y de la segunda matriz las columnas. Y bueno, pues vamos a hacer simplemente productos punto dentro de filas y columnas para poder obtener el resultado correspondiente. Es decir, vamos a ir multiplicando los elementos y sumando esos productos que vamos teniendo. Vamos a ponerlo de manera más fácil. Entonces, vamos a empezar. Nuestra matriz azul tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuestra matriz verde tiene ACVD. Ok, entonces vamos a buscar la posición del primer elemento, el elemento que se encuentra en 1, 1 de nuestra matriz resultante. Como se encuentra en 1, 1, sé que tengo que tomar la primera fila y la primera columna. Entonces llevo a cabo el producto punto de la primera fila con la primera columna. 1 por A más 2 por B. Y aquí lo tenemos, 1 por A más 2 por B. Ok, tomamos fila contra columna 1A más 2B. Ok, vamos acá, aquí que tenemos, tenemos el elemento que se encuentra en 1, 2, primera fila, segunda columna. Eso significa que tengo que tomar la primera fila del azul con la segunda columna de la verde. Entonces va a ser 1C, o sea, 1 por C más 2 por D. Aquí lo tenemos, 1 por C más 2 por D. Perfecto, vamos con este elemento. ¿Qué elemento es? 2, 1. ¿Eso qué significa? Significa que voy a tomar la segunda fila por la primera columna. Segunda fila es 3, 4, primera columna AB. 3 por A más 4 por B. 3 por A más 4 por B. Aquí está. Muy bien, vamos con este. Este que es, es 2, 2, segunda fila, segunda columna. Segunda fila, segunda columna. 3C más 4D. 3C más 4D. Este de acá. ¿Qué fila es? Tercera fila, primera columna. Tercera fila, primera columna. 5A más 6B. 5A más 6B. Y por último, este que tenemos acá. Que es tercera fila, segunda columna. Tercera fila, segunda columna. 5C más 6D. 5C más 6D. Y de esta manera es como nosotros hemos encontrado el producto de las matrices. No importa el tamaño. Vamos a seguir esa secuencia que yo les acabo de decir. Simplemente tenemos que tomar las filas de una contra las columnas de otra. Y el elemento que nosotros queremos rellenar de la matriz resultante, pues nos está diciendo qué fila y qué columna tomar para llevar a cabo la multiplicación. Y si ven esa multiplicación, pues no es otra cosa más que un producto punto. Muy bien. Pues vamos a hacer ahora un ejemplo, pero ya numérico. Ya vimos aquí, para enterarnos de cuál era el proceso, vamos a hacerlo, pero ya con valores numérico. Mi primera matriz va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una matriz de 3 por 2. Y mi segunda matriz va a ser 2, 3, 2, 5, 1, 2. Es una matriz de 2 por 3. Muy bien. Columnas acá es igual a filas acá. Sí, podemos proceder a llevar a cabo el producto de las matrices. Ahora, ¿qué tamaño va a tener mi matriz resultante? Pues va a ser de 3 por 3. Va a tener 3 filas y 3 columnas. Dejamos el espacio suficiente. Y empezamos con este elemento. Primera fila con primera columna. 1 por 2 más 2 por 5. 1 por 2 más 2 por 5. Este elemento de acá, primera fila, segunda columna. 1 por 3 más 2 por 1. 1 por 3 más 2 por 1. Muy bien. Primera fila, tercera columna. 1 por 2 más 2 por 2. 1 por 2 más 2 por 2. Vamos con la segunda fila. Segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna. 3 por 2 más 4 por 5. 3 por 2 más 4 por 5. Muy bien. Segunda fila, segunda columna. Segunda fila, segunda columna. 3 por 3 más 4 por 1. 3 por 3 más 4 por 1. Segunda fila, tercera columna. Segunda fila, tercera columna. 3 por 2 más 4 por 2. Aquí está. 3 por 2 más 4 por 2. Muy bien, vamos con la tercera fila, tercera fila, primera columna, tercera fila, primera columna, 5x2 más 6x5, aquí está, muy bien, continuamos, entonces tercera fila, segunda columna, tercera fila, segunda columna, 5x3 más 6x1, 5x3 más 6x1, ya lo tenemos, y este de acá que es tercera fila, tercera columna, tercera fila, tercera columna, 5x2 más 6x2, y aquí está. Ya simplemente llevamos a cabo las operaciones aritméticas de cada uno de estos valores, y nuestra matriz resultante es la matriz 12, 5, 6, 26, 13, 14, 40, 21, 22. ¿Ven qué sencillo fue? Y así es como nosotros llevamos a cabo el producto de matrices. Bueno, pues espero que esta lección les haya resultado útil, ya aprendimos un poco más, y desde luego, bueno, en las siguientes lecciones vamos a seguir aprendiendo más sobre el álgebra lineal. Muchas gracias a todos, y nos vemos en la próxima lección.